Luego de mantener cerrada la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, estudiantes de enfermería abandonaron las instalaciones de Ciudad Universitaria. Este martes se reportó la incursión de presuntos porros al interior de la universidad, por lo que los estudiantes optaron por retirarse del lugar. Ya realicé mis trámites que tenía que hacer, pero después de una semana, días que estuvo así tomado. Ciudad Universitaria estuvo tomada por alumnos que demandaban su regularización académica tras un conflicto en la Facultad de Enfermería por la disputa de la dirección escolar. Tras una semana de protestas, la rectoría anunció que llegó a un acuerdo con la mayoría de los inconformes para regularizar su situación y así evitar la pérdida del semestre. El segundo acuerdo fue precisamente que estos alumnos estarán administrativamente y jurídicamente protegidos sin que haya ningún tipo de represión hacia ellos. Se espera que en las próximas horas las actividades académicas para miles de universitarios se normalicen. Para Diario marca Rubén Cruz.